Una gigantesca polémica en Twitter que muchos creen que es armada, una fotografía que se acaba de filtrar en las redes sociales y una vieja polémica que al parecer ya llegó a su fin. Pensé que eras a mí de Cuno porque no le apoyas. Tal vez porque hay veces que las cosas se pueden decir en privado. El día de hoy vamos a ver qué está sucediendo con Cuno, Jimena Jiménez y los hermanos Martínez. Que si yo no hago vídeos con él no es porque estemos peleados o algo así, simplemente... Una fuerte polémica se desata el día de hoy en las redes sociales donde Cuno ataca a un equipo, ellos se defienden y una involucrada queda de por medio. Porque habría difundido una fotografía íntima por equivocación a través de sus redes sociales que borró a los pocos segundos. Por otro lado el nombre de Chris Evans se apodera de las redes sociales al compartir una Instagram Stories que se arrepintió al segundo de haberla subido. O sea para cuando todo eso pasó yo incluso ya había terminado con Chule, o sea ya no éramos novios ni siquiera, o sea... Y por último algo que empezó Lisbeth Rodríguez con respecto a Luisito Comunica, la Chule y The Brian Show llega a su fin y los implicados en cuestión hablan al respecto. Todo eso y más a continuación. Feliz fin de semana gente. No suelen haber noticias pero me bombardearon los mensajes para que hable al respecto. Están sucediendo muchísimas cosas en las redes. Les estoy dejando en la pantalla mis cuentas de Instagram y de TikTok. Son ustedes los que me están avisando ahí. Aprovecho para invitarlos a suscribirse si todavía no lo han hecho, estamos muy cerca de los 900 mil. Y mi canal secundario por acá si quieren ir a visitarlo y conocerme un poco más. Ahora sí sin más preámbulos que empiecen las noticias. Yo no tengo por qué estarles compartiendo cada rato mi vida privada con mis amigos. Ok gente, empecemos hablando de la polémica de TikTok que de hecho se pasó a Twitter y volvió el nombre de Jimena Jiménez una de las principales tendencias en Latinoamérica. Luego están empezando a hacer chismes cuando se trata de Kuno y Samuel. Yo soy amiga de Kuno y soy amiga de Samuel y estoy para los dos. Para ponerlos un poco en contexto, les estoy dejando los perfiles de los implicados en cuestión. Primero tenemos a Kuno, quien por cierto se está convirtiendo en el gran antagonista de las redes sociales. Jimena Jiménez es la persona que se encontraría en el medio de toda esta polémica. Y los hermanos Emilio e Iván Martínez, quienes no solamente son los amigos de Jimena Jiménez, sino que al parecer también hubiera un romance ahí implicado que vamos a hablar a continuación. O sea que todo lo que pasó con Samuel fue falso. No, o sea, pero nada más que no es una persona congruente y es una persona demasiado como... En el anterior video hablamos del famoso en vivo que hizo Kuno, en el cual no solamente se dirigía hacia Samuel López. No sé, o sea, dice unas cosas en redes y luego hace otras y luego se arrepiente y las borra. Quien según sus palabras es una persona que está tergiversando o cambiando los hechos. Sino que también se dirigió a los hermanos Martínez y habló de por qué él no se lleva bien con ellos. No se comunica Jimena con nosotros y nos informa que él y tal, o sea, le quitaron las tarjetas, y o sea, de que Emilio se va a gastar el dinero de Jimena en ropa, este... Kuno específicamente dice que estos hermanos se están aprovechando de Jimena Jiménez, de la fama que ella tiene y el alcance que tiene en las redes sociales, en especial en México, lugar donde se encuentran los hermanos, y cómo ellos también inclusive hubieran usado su tarjeta de crédito para comprar ciertas cosas. Tipo que la estaban tratando súper mal y que aparte, lo peor de todo fue... Jimena nos habló para decirnos de que por favor vengan por nosotros, estamos paralitas al salvarla. O sea, porque ella estaba súper incómoda, estaba súper súper triste por la situación, entonces fue como... Según Kuno, estos hermanos le están prohibiendo a Jimena grabar ciertos TikToks debido a que Jimena Jiménez recientemente hubiera firmado un contrato para hacer una nueva talento en la empresa que maneja los hermanos Martínez. O sea, no puede estar con ellos, ahorita la regañan. O sea, es como de, alejate, elimina los videos que grabaste con él y que no sé qué. ¿Se pueden calmar, por favor? O sea, no se vale, ¿saben? No se vale. O sea, la quiere pero no la tiene, ¿saben? O sea, me explico. No solamente empezó en ese polémico en vivo, sino que también Kuno tomó la red social Twitter para lanzar una serie de indirectas que de hecho eran bastante directas, en las cuales, si bien no menciona Jimena Jiménez, son cosas así que no están bien. Y hay muchas otras cosas, o sea, como que también el hecho de que estos dos estén como... Se puede ver textualmente cómo él hace referencia a estos hermanos, a cómo se estuvieran aprovechando de ella, a cómo Kuno simplemente hubiera intentado defender a su amiga y cómo ella estuviera cambiando la versión de los hechos que según Kuno, ella misma le contó, para hacerlo quedar mal en las redes sociales. Yo apoyo a Kuno, le mandé mil mensajes, yo siento que lo apoyé muchísimo como siempre. Por su parte, Jimena Jiménez no se queda callada, ella también toma la red social Twitter para expresarse. Como pueden ver, la creadora de contenido es bastante explícita en decirnos que de hecho ella apoya a los hermanos Martínez, ella está a favor y está con ellos. considera de que Kuno está cambiando la versión de los hechos, inclusive se está agarrando de la palabra amigo para contar algunas cosas que quizás son privadas entre ellos. Y tú fuiste la primera en decir que a pesar de quienes estuvieran, nosotros éramos primeros amigos, wey. Y que tú hubieras puesto eso, la neta, fue lo peor que pudiste haber hecho. O sea, porque te aseguro que yo sé que se va a hablar y yo no voy a parar ya. Jimena estuviera muy molesta de cómo la están utilizando de por medio. Ella nos dice que no es simplemente un ship de las redes sociales, un trofeo que alguien pudiera pasarse. Ella simplemente está creando contenido para hacer a las personas felices y considera que hay personas que se quieren aprovechar de ella. No tengo por qué contarles esas cosas, pero ustedes hacen sus conclusiones que a mí no me gustan y todo eso. Nos dice que están inventando cosas, que estos hermanos jamás le quitaron su tarjeta de crédito y que todo esto sería un invento para generar polémica. Y hemos hablado en el canal cómo el nombre de Kuno estuvo involucrado en bastantes polémicas esta semana. Las personas creen que este TikToker simplemente quiere volverse la antagonista de las redes sociales. Él estuviera saltando de polémica en polémica para que su nombre esté dando mucho de qué hablar. Kuno ya dejó de tener los 15 millones de seguidores, ahora tiene 13.9. Un sentimiento muy feo para mí que mis seguidores, las personas que me apoyan y todo eso, me vean como una persona que está en un punto débil. Cabe recalcar que hay personas que le dan la razón a Kuno y consideran que Jimena Jiménez está siendo utilizada por estos hermanos. Otras personas están pidiendo que por favor escuchemos a la implicada en cuestión, quien nos dice que no solamente ella está bien y a gusto con estos hermanos, sino que quiere alejarse de cualquier tipo de polémica. Por su parte, les estoy dejando acá los tweets tanto de Emilio como de Iván donde están diciendo que estos simplemente son inventos, que ellos no planean darle la atención que esta persona estuviera buscando, es decir, Kuno. Le pide a los fanáticos que no hagan lo mismo, ellos se van a enfocar en su música, en su trabajo, en crear contenido y quieren alejarse de esta problemática. Radicalmente. O sea, de un punto a otro. Es increíble. Otra gigantesca teoría que hay en las redes es que todo esto en realidad estuvo armado. El día de ayer en la red social Twitter, este usuario publica este polémico hilo, donde nos explica paso a paso todo lo que venimos conversando acerca de la polémica. Y al final nos dice de que existe una fuerte teoría, que de hecho Kuno estuviera armando toda esta polémica ya que está viajando a Cancún para firmar con la misma agencia que ahora se encarga de los hermanos Martínez, Jimena Jiménez y posiblemente Kuno. Me parece bastante sospechoso las seguidillas de polémicas que están existiendo en las redes. Cabe recalcar que en este caso en particular, todos los implicados en cuestión tomaron la polémica en la red social Twitter. Y absolutamente todos ellos han subido más de 50.000 seguidores, haciendo que los hermanos Martínez lleguen al millón, Jimena Jiménez pase el cuarto de millón y Kuno se esté acercando al medio millón. El reconocido actor estadounidense Chris Evans se volvió tendencia a nivel mundial. Chris Evans, el Capitán América, el día de hoy se apodera de la tendencia número uno en el mundo entero al publicar un video por error en la red social Instagram, del cual se arrepintió al cabo de segundos. Porque habría difundido una fotografía íntima por equivocación a través de sus redes sociales que borró a los pocos segundos. Como pueden ver en la pantalla, ya son muchos los portales webs que están haciendo cobertura a esta noticia y de cómo el actor por error hubiera filtrado sus propias fotografías íntimas. ¿Qué quisiera? Al parecer el día de hoy, sábado por la tarde, él quiso hacer una serie de Instagram Stories donde estaba mostrando un video del cual él hizo screen recording, es decir, captura de la pantalla. En dicho video se encontraban unos amigos conversando y cuando se cierra la pantalla se pueden ver las fotografías que él tiene en su carrete o en su álbum de fotos. Y una fotografía en cuestión que si bien se ve en blanco y negro, desató una locura en el internet. Avengers. Les estoy dejando en la pantalla lo que están comentando los usuarios en Twitter. Como se imaginarán, las redes sociales se llenaron de memes, imágenes, videos, haciendo alusión a lo que acababa de suceder. Y cómo las personas quizás están muchísimo mejor o cómo este actor hubiera salvado el año 2020 luego de filtrar esta imagen por error. Chris Evans no ha dicho nada al respecto, él subió la Instagram Stories y al cabo de un minuto decidió borrarla. Habría subido un video en las historias de su cuento oficial de Instagram en donde se veía un fragmento de una filmación de un juego que estaba realizando en una casa. Algo que vale la pena destacar, gente, es que los fanáticos de Chris Evans han tomado las redes sociales para publicar más fotografías, videos e inclusive fancams y así de alguna manera inundar las redes sociales para que las personas dejen de toparse con esta fotografía, ya que era la primera en la búsqueda cuando ponías el nombre de Chris Evans. Sus fanáticos están pidiendo a los usuarios que, por favor, de toparse con esta fotografía no la compartan. O sea, para cuando todo eso pasó, yo incluso ya había terminado con Chule, o sea, ya no éramos novios ni siquiera, o sea... Y gente, para darle un cierre definitivo a una de las polémicas más grandes que tuvimos con respecto a Lisbeth Rodríguez, el día de ayer Luisito Comunica decide conversar con Debra Ryan Show acerca de toda la polémica, conversar acerca de las dos perspectivas de la situación en sí y evidenciar nuevamente cómo Lisbeth Rodríguez no hubiera logrado su cometido. Decirte a ti, amigo, me distancié un poco porque tal vez sentí con esa acción como espérate, Ryan ahorita está en una situación inestable y hasta recientemente fue que ya como que mejoramos más la comunicación, ¿no? Sí, sí, sí. Como pudieron observar, si bien los amigos lograron distanciarse un tiempo a raíz de lo sucedido, Luisito Comunica quiere confesarle a Debra Ryan Show que siempre va a tener su amor y su amistad, que si bien a veces se alejan por viajes o por estos motivos, él valora y aprecia la amistad que tienen entre ellos. Te aprecio como no tienes idea, de verdad, o sea, no, nunca creas que mi amor por ti va a morir, de verdad, o sea, eres un gran amigo, te lo digo en serio, te lo digo en serio y te aprecio siempre. Muchos usuarios están comentando en las redes sociales y en los mismos comentarios de ese video cómo Lisbeth Rodríguez no hubiera logrado su cometido una vez más. Recordemos que fue ella quien inició esta polémica al entrevistar a Debra Ryan Show y supuestamente leer la conversación de chat. Luego de casi un año de lo sucedido, los amigos limaron las asperezas y como pudimos ver en este nuevo podcast, se encuentran bastante bien. Por su parte y con otra polémica, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza que actualmente se encuentran bastante bien y en Los Ángeles, ambas carreras, la de Luisito Comunica, la de Kimberly Loaiza e inclusive la de Juan de Dios, continúan bastante fuerte aumentando la cantidad de suscriptores cada vez más y más, mientras que Lisbeth Rodríguez no solamente perdió una cantidad inmensa de seguidores en YouTube, sino que una de sus redes sociales más fuerte, Instagram, está bajando constantemente. No, pues estoy diciendo cosas bonitas, mínimo lo toca un abrazo. Demostrando una vez más que quizás empezar polémicas no sería la mejor estrategia, no sé, ¿ustedes qué opinan? Quiero leerlos acá abajo. Y vaya fin de semana de noticias, gente. Les estoy dejando mis redes sociales aquí en la pantalla para que estemos más en contacto. Invitarlos a mi canal secundario que también se los dejo por acá. Y bueno, decirles que si me pierdo los fines de semana es porque me tomo mi tiempito también, porque salen muchas noticias a la semana. Que a veces veo que hay muchas nuevas personas y me preguntan ¿por qué hoy día no hay video? Conmigo hasta una siguiente oportunidad. Que tengan un excelente fin de porfa, se cuidan bastante, se lavan las manos. Nos vemos. Chau.